Hola, soy Alexandra Méndez, Miss Mundo Caguas 2023. Labiales de Beauty Creation contienen una fórmula de pigmento completo que ofrece un acabado ultramate que se desliza perfectamente sobre los labios. Crea sin esfuerzo una aplicación duradera y mate sin secar. Recuerda que todos los productos los puedes conseguir en la Española Beauty Supply y en su página web.